Los siete pecados capitales La soberbia, la lujuria, la ira y la codicia pueden convertir el amor más dulce en una trágica historia Se confiesan ante la ley Nick fue arrestado y acusado de homicidio, ya que los detectives reconstruyeron una terrible historia de codicia y lujuria Caen en la tentación Llegan nuevos casos policiales Pecados mortales Sábado a las 9 y 50 En Investigation Discovery El deseo de una mujer puede llevarla a la locura Cuando el amor va mal Una mujer es capaz de todo Casadas y armadas Viernes 9 y 50 En las noches de placer y venganza ands sapp unchecked Si será el menudo Más y työ